muy buenas corazones que tal como estáis espero que estéis fenomenal en este día sábado lo primero de todo pediros una disculpa por la voz no la tengo muy allá que se diga pero es debido a que tengo congestión nasal esto es social jay comenzamos cuando tú vas yo vuelvo por fin puedo contaros que soy la presentadora de ot 2023 ha publicado la cantante de música pop conocida por su primera aparición pública en la primera gala del concurso musical operación triunfo 2001 confirmado chenoa será la voz cantante del talent show musical recién adquirido por amazon prime vídeo con la intención de emitir una nueva edición este año por lo que el programa podrá verse a finales de este año en exclusiva la plataforma tanto en españa como en otros 30 países de latinoamérica tras una breve pausa para dejar descansar el formato la productora ha llegado a un acuerdo de producción y difusión de al menos una nueva edición pero no será radio televisión española la encargada de ofrecer los nuevos programas sino será prime vídeo de esta forma el concurso de talentos vocales que arrancó su andadura por allá en el año 2001 en radio televisión española se convertirá en el primer contenido semanal en directo en estrenarse en esa plataforma en españa las reacciones ante la decisión de que chenoa sea la nueva presentadora son positivas en las redes los usuarios aplauden y felicitan a la cantante que quedó cuarta finalista en la primera edición de operación triunfo me encanta que sea ella me gusta muchísimo ella ya sabe lo que es estar ahí y va a tener mucha empatía con los concursantes gracias por elegirnos y a ella por aceptarlo esto va a molar mucho dice uno de ellos a través de su perfil de twitter no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay